Oye Rosita, que marlón, esta es la historia en mi casa de todos los días Yo no entiendo eso del matrimonio, siempre peleando papá y mamá Nunca en la vida se ponen de acuerdo y todo eso no se que va a parar Yo no entiendo eso del matrimonio, siempre peleando papá y mamá Nunca en la vida se ponen de acuerdo y todo eso no se que va a parar Ay, ay, no se, no se que va a pasar, que voy a hacer con mi papá y mamá Ella me dice igualito que tu papá, siempre es flojo y no quiere trabajar Si está en la casa nada más dándola, no trae dinero pero sí coge de más Oye, ¿qué pasó? Yo ya no sé ni a qué me parezco Mi mamá dice que a mi papá y mi papá que a mi mamá A ver, déjame verte bien, pero ahorita te digo ¡Ajá! Yo no entiendo eso del matrimonio, siempre peleando papá y mamá Nunca en la vida se ponen de acuerdo y todo eso no se que va a parar Yo no entiendo eso del matrimonio, siempre peleando papá y mamá Nunca en la vida se ponen de acuerdo y todo eso no se que va a parar Ay, ay, no se, no se que va a pasar, que voy a hacer con mi papá y mamá Él me dice igualito que tu mamá, siempre en la calle y en la pura vecindad Habla de más y ya parece un perico, ya me trae loco pues no deja de gritar Ella me dice igualito que tu papá, siempre de flojo no quiere trabajar Si está en la casa anda dando lata, no trae dinero pero sí come de más Y él me dice igualito que tu mamá, siempre en la calle y en la pura vecindad Habla de más y ya parece un perico, ya me trae loco pues no deja de gritar Mira, yo no entiendo eso del matrimonio, yo tampoco, en realidad para mí es un dilema ¿A qué me parezco? No sé, si a mi papá o a mi mamá Y mira, yo no sé que me parezco proclamarlo mucho Pero no es de flojo y además yo soy un perico No come mucho No sé, si a mi papá o a mi mamá me dicen eso A mi papá o a mi mamá Pero, pero yo no sé que me parezco mucho A mi mamá o a mi papá A mi papá, a mi mamá A mi mamá, a mi papá 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 A mi papá